Amistad Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia No habrá Ni desconfianza Y que quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro Es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Continuando el juego Que Llegué con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que el camino Solo habrá dos amigos Amigos tan unidos Que en mí No te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Oh, si son sinceras como tú Y yo, sabes tú Que jamás terminarán Oh, 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 oh Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés No me llevas contigo Oh, dentro del corazón Hoy en cada sitio que estén, no caemos sin miedo, un en brazos pero otro es el destino, hoy en cada sitio que estén, en cada sitio que estén, en cada sitio que estén, en las cosas que quieras sonar en mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!